15 amigos de youtube no ha habido mucha acción por eso no he grabado muchos vídeos bueno no he grabado vídeos no puro ahorita andamos haciendo puro heches ahí con los arbustos los laureles que venimos a regresar y nos andamos llevando bien reláx aquí está mi compa boca seca y mi compa tony bueno estos arbustos con los laureles con el con la sierra más que ahorita se me salió la cadena no creo que se haya dañado mucho los dientes va pero muchas las veces que se salen y se dañan los dientes ok entonces le voy a enseñar bueno como yo meto la cadena porque al momento de que sale la cadena no sé si se han dado cuenta pero ya no quieren entre los dientes esto ya no entran para adentro de aquí en la barra entonces muchos pues la agarran y la liman de uno por uno y son varios como éste aquí se dañó tantito vieron entonces no todos entran aquí adentro ya en las rendijitas entonces aquí está la forma en que yo la meto para adentro sin tener que limar la y no se dañan la cadena también ok la forma en que yo hago esto hay disculpen porque traigo un poco de grifo ahorita apenas el otro día andamos haciendo unas no los trimier no andamos guiriando unas yardas ahí digo unos unos terrenos ahí de hierba entonces ya que acabamos me metí el carro y prendí el aire acondicionado por el aire pero toda doblada desde cuando quería hacer este tipo de vídeo pero no tenía tiempo y tomó me dañó mi diente de mi cadena pero ese es otra historia enseñarle como como meterla sin tener que limarla y si pueden ver no sé si alcanzan a mirar ahí con la cámara y esto ya no sirve entonces el momento de ponerlo en la en la barra no va a entrar y dice no pues ya no sirve mi cadena no sirve mi cadena no sirve la barra o cosas así entonces nomás la meten aquí viene si se sale vuelven a hacer otra vez bueno en la forma que si se sale ahorita pero no le vayan a a dar muy recio como le digo no la apriete mucho para que esté floja y pueda girar si tiene que estar un poco floja aquí si aprietenle poquito para que para que no se salga la barra vamos a ver si puede girar si no gira es que tengo que aflojarle más disculpenme porque tengo un grupo al lío y todo para que vaya solo limándose con la misma barra y no le pasa nada a la barra porque no es la primera vez que lo hago es cada que se sale y no quiere entrar la cadena es lo que yo siempre hago entonces ahí aflojenle poquito muchas veces esta cadena no se dañó mucho pero hay unas que si se dañan demasiado entonces denle con cuidado así despacito despacito y ya que vaya dando vueltas solita se va a ir acomodando ok aquí lo voy a dar otra vez ok aquí lo voy a dar otra vez al parecer ahí quedó ya que tenga quedado bien pues entonces si la aprietan como ustedes creen que va no está ni muy aprietada ni muy floja quedó perfecto como le añada pero muchas veces hay unas cadenas que quedan más dañadas que esta y hagan lo mismo déjenlo más flojo y nomás denle unos aceleradores despacito para que vaya acomodándose despacito despacito porque muchas veces si le dan recio se va a salir la cadena entonces no le den recio nomás despacito a que vaya jugando la cadena en la barra bueno espero que este video les sirva y si les sirvió ahí comentenme en un video digo en un comentario en este mismo video y a ver como les digo esta no estaba bien dañada pero tomo si la hubiera apretado en el mismo momento la hubiera metido la hubiera apretado no hubiera entrado hubiera se había atascado entonces queda floja bueno casi cada que que se me sale una cadena así de golpe yo siempre la meto así floja la acelero para que vaya acomodándose los dientes bueno saludos saludos como puede ser saludos por cierto esta es una 201 que es la que uso para como para el caso de estos de la de desmontar y todo eso me gusta meter 1200 seguidos estamos limpiando todito así le llevamos vamos perfecto 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 Gracias.